Desde la Junta de Extremadura, a través de los puntos de acompañamiento empresarial gestionados por Extremadura Avante, ponemos a disposición de todas las personas emprendedoras que quieran adquirir conocimientos básicos para la gestión de su negocio, esta plataforma de formación online. El curso Formas Jurídicas te muestra las distintas opciones de formas empresariales para llevar a cabo tu proyecto. El número de socios promotores, actividad, antecedentes, dimensión y expectativas son algunos de los aspectos a considerar para la elección de la forma de empresa. Conoce las características y trámites para elegir la forma que más se adapte a tus necesidades. Este curso consta de dos módulos. Módulo 1. Elección de la forma de empresa. Módulo 2. Trámites de constitución, alta y puesta en marcha de la empresa. Este curso tiene una duración total de 10 horas. Al finalizar con éxito tu itinerario formativo, obtendrás un certificado acreditativo del curso. Durante todo el proceso formativo, el equipo técnico de los puntos de acompañamiento empresarial te ayudará a resolver dudas, ampliar conocimientos y conocer los contenidos necesarios para fortalecer tus habilidades empresariales. En esta formación es muy importante tu opinión. Ayúdanos a mejorar respondiendo la encuesta de valoración que te enviaremos cuando finalice el curso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!